Te lo dije de frente, volverías conmigo, volverías porque no querés perderme. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu mente. Te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu mente.